Yo, pata de estudio, DJ Cook, presenta MC Chileno Dime simplemente, que quieres oír, si, mentiras como siempre o hacerte resumir Me valen tus amenazas, cuídate de mis venganzas, duérmete, escúchame Con fuerza en cada estrofa, sabroso, como el culo de la alcachofa Yo, 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 te caes del pedestal, tu dejado es de cristal, obviamente No conoces tú a mi gente, simplemente, yo no soy de cartón Soy el MC Chileno, así que perras, recojan el jabón Cabronazo, las huellas de mi paso, donde ando y no conozco Mi amiga es la cautela, a quien os prendo velas en nombre de mi conciencia Mami, tengo frío, de engrupíos, no me frío, tío, soy el que nunca pierde Y si lo hago, lo reconozco como gozo, yo ser un real en mi cuesta sudor Experiencia ante la vida y sobre todo ser tenaz, capaz de ser audaz Pensar como un sorrío, no por el olor, sino por ser un hombre pillo Saber escabullir, sino pensar como pendejo Lo dejo en manos de tu conciencia, Valencia Lo que muchos piensan, pero no con la cabeza, se demuestra si lo piensas Mi línea de vida es conocida por algunos, de lo que muchos piensan Se trata el asunto, se trata el asunto Lo que muchos piensan, pero no con la cabeza, se demuestra si lo piensas Mi línea de vida es conocida por algunos, de lo que muchos piensan Se trata el asunto, se trata el asunto Rap profesional que nos caracteriza, volando alto con micrófonos a ver quien aterriza Rimas que destacan, adhiero soy constante Un poco de mi vida solo es la primera parte Te cansas de escuchar la misma mierda todo el rato Pero en cuestión de business saco el número más alto No importa el lugar, solo la situación constante Aprendí que soy universal Como mapas sin fronteras, como un limón sin sal Que importa cuántos sean, si se valen de choreza La envidia se los come como el plato está en la mesa Quínicos que rezan, la mierda se repite Que chucha lo permite De locos como yo, el mundo ya está a un soleto No soy parte del tieto, no desprecio primerizos Porque yo también lo fui Tení que estar consciente de lo que te toca a ti Cada pan con sus caminos, digo solo lo que veo Y en el periódico solo basura es lo que leo La mierda del jet set, yo, órale, toma Teorimo, de lunes a domingo Haciendo mi trabajo como el aguja de vinilo De bobos no me pío, de engrupío menos Entiendes, palabras, te quemas en el fuego Yo armo mis maquitas como un niño a armar su lego Mi juego, su juego Lo que muchos piensan pero no con la cabeza Se demuestra si lo piensas Mi línea de vida es conocida por algunos De lo que muchos piensan Se trata el asunto, se trata el asunto Lo que muchos piensan pero no con la cabeza Se demuestra si lo piensas Mi línea de vida es conocida por algunos De lo que muchos piensan Se trata el asunto, se trata el asunto Se, patata estudio Yo, rap con categoría Se, se, esto es pa' mi gente Esto es pa' mi barrio Yo, diecinueve Yo, yo Yo, Don Coppe representa Una vez más Como ser querido Como ser querido Cuando no te han de querer Como tomar del agua Que no se puede beber Cómo llega a la cima Si cuando ya estás arriba Miras y te queda Mucho por recorrer En un hoyo me he sentido Sumergido y enterrado Solo, triste y abadonado Sin ver el horizonte Sin nadie que me acompañe En esta triste agonía Y los días transcurren Y no encuentro una respuesta Más la muerte que a mis días resta Esperanza, carisma y alegría Y así yo me pregunto Cómo una flor viviría Si alguien que respiramos Está lleno de malicia Si cuando nos acordamos Que un Dios existe arriba Y es demasiado tarde A lo hecho pecho Y si no que chucha es hecho Y si no que chucha es dicho yo Caminando solitario Mi propio vía crucis Veo puertas cerradas Miro mis manos Y las veo encadenadas Y siento que en mi corazón Se clavan espadas Dolor innecesario Siento que estoy En un maldito calvario Sin fuerza para continuar La toalla quisiera diar Y los problemas se posan en mi cuello Con forma de soga Y me ahoga Y me ahoga Me recuesto en mi cama Pensando Que la mujer que amaba No se encuentra allá a mi lado Pensando Que bonito hubiera sido Que mi padre estuviera aquí conmigo Y no hay arriba Pero mira Lo que son las cosas Lo que uno más quiere El diablo se lo goza Y me importa un carajo Pues no soy estropajo Pero me siento como aquel condenado A cadena perpetua Que sueño con ver la luz Condenado Atrapado Condenado Sin ver la luz Sin ver la luz Sin ver la luz Yo Como ser querido Cuando no te han de querer Como tomar del agua Que no se puede beber Como llegar a la cima Si no alcanzas arriba Miras Y te queda Mucho por recorrer Como ser querido Cuando no te han de querer Como tomar del agua Que no se puede beber Como llegar a la cima Si cuando ya estás arriba Miras Y te queda Mucho por recorrer A veces quisiera ser un ave Y poder volar por los aires Sin que nadie me dijera Lo duro que es la vida Sin que nadie me dijera El papel que tengo que hacer En esta historia Yo pienso Hablo ¿Cuál es el problema? Juego con fuego Hoy no tengo dilema Yo hago lo que quiero Dentro de lo que puedo Camino Imagino Salgo de la rutina Prendo un cigarro Me siento y me relajo Me acuerdo en momentos Que mierda No tengo un Mercedes Ni peces en mis redes Doy calidad como el hilo No soy tan fino Como el pachino Si Creo lo que digo Y lo que digo No lo mido Hablo lo que creo Y no me importa Lo que diga la gente Pues En este camino Lo que importa es salvarse Conmigo y mis amigos Doy lo que soy Por lo que vale la pena Por culos Por tetas Por chochas mojadas Me cago en la cara De lolos Mi vida se basa En hechos concretos No meto mis narices Donde huele mal Si no te gusta lo que hago Pues puésame el culo Doy Del uno Cuenta para atrás Que ha llegado La familia por nos jara Patearte tu hediondo trasero Rezo el rosario con rosa La hermana cachonda De Lolo Más lelo Mi rap no lo compares Con nada Encuéntrame en mi casa Comiendo carna RIPAS PISCES Yo Esto es lo que hago Pase la cara de Lolo Yo me cago RIPAS PISCES Yo Esto es lo que hago Pase la cara de Lolo Yo me cago RIPAS PISCES Yo Esto es lo que hago Pase la cara de Lolo Yo me cago RIPAS PISCES Yo Esto es lo que hago Pase la cara de Lolo Yo me cago Entro en tu cuerpo Como intravenosa Cosa que rosa La cachonda rosa Yo tiro Más pinta Que moco en la frente Sé lo que buscas Y te lo voy a dar Con color Sabor Música Mi amor Amante de señora Cuarentona Tetonas Cachonda Vacilo con mi gente Y me tomo un copete Hasta con el gato del vecino Yo soy feliz Con lo que hago De vez en vez Pero me deprimo Cuando escucho En serio Yo sé lo que digo Por lo menos Lo creo Ríete nomás Sigue tu culo Voy a destrozar Si Oda al hombre Sentado en el water Aquel con el hoyo Como Crater Si Oda al hombre Que lee el condorito Oda la mina Que usa cola Pues tiene un gigante motivo Para ser la bitch del año Mueve tu culo Y fúmate a maría Yo le echo la juana Por la tarde Y la noche Y también en la mañana Las aventuras Del hombre Patraña Buena volá Bendito ritmo Bendita vea Bendita vea Ve la velada La luz de las velas Rimas business Yo Esto es lo que hago Pase la cara de lolos Yo me cago Rimas business Yo Esto es lo que hago Pase la cara de lolos Yo me cago Rimas business Yo Esto es lo que hago Pase la cara de lolos Yo me cago Rimas business Yo Esto es lo que hago Pase la cara de lolos Yo me cago Oh MC Gilenox Es un poder insuperable Hoy En cine mayo Noche eterna Penetración en el cuarto oscuro Sexo y tamaño Indian a mar Nilo Procesión al diente Locura en todas las piernas Juegue conmigo Y la profesora indecente Vive la vida loca Será lo que me toca Imagina La puta más fina Jodiendo en la cocina Matando la gallina Con la pussy de la esquina Con la muchacha Cacha Ganarte loto El quino Virata vacilar a Miami Beach Bailando salsa Merengue Ketchup Y toda la huella Bien Ganarte un viaje Un paraje afrodisíaco Para dos personas Y que la mina que te acompañe Sea Jennifer Lopez Y que te pida mamarte La verga en una playa nudista Imagina Encontrarte de un metro cincuenta Una vagina Escupirle el rostro Un paco Cuando te pide el carnet Usted no ve No me entiende Saqué pasajes Para el espectáculo De mi imaginación Hoy es un buen día Para salir en mi Mercedes Convertible Automático Conviéndico Imagina Ser el gínico Logo de Nicole Kidman Joderte a una anciana Con dinero Y te mantenga El resto de tu vida Jugar en los playoff De la NBA Ir a buscar a tu pierna La modelo La terrible limusina Por eso desde hoy día Soy adicto A la lotería Imagínate Yo Yo Imagínate La marihuana legal Joderte a Nicole Kidman Tocarlo un seno A la chicholina Solo imagina Imagina Imagínate La marihuana legal Joderte a Nicole Kidman Tocarlo un seno A la chicholina Solo imagina Imagina Imagínate 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 Don Jope Me dice mi madre Son muchos los dueños Que existen en su mente Pero que Solo imagino Ser el dueño De la cadena De un prestigioso Dino Amigo Paga Pasaje Y súbete a mi nube De aquí nadie me baja Sube, sube y baja Imagina Volver al pasado Cuando pendejo Hacer las cosas Que nunca existen Viajar por todo el mundo Grecia Roma Venecia Vanessa Espera por ti La multimillonaria Caramba Cierra en la Alameda Que vengo yo Imagina Tener tu propio show En Las Vegas Nevada Hacer una película Con Stup Dog O quizás Cagar dinero Sería bueno Sería práctico Imagina La vida Tan larga Que de verdad Puedas vivirla Con cuática Imagínate La marihuana legal Joderte a Nicole Kidman Tocarlo un seno A la chicholina Solo imagina Imagina Imagínate La marihuana legal Joderte a Nicole Kidman Tocarlo un seno A la chicholina Solo imagina Imagina Imagínate 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 Pobre caminante, que cansado va, pobre caminante Caminante, cabalgante, caballero, así me denomino en mi juego callejero Hoy trato de tirar a la balanza, todas las cosas buenas pa' ver si esto avanza Más toda mi tranza, han sido con un toque de elegancia, desdichas yo he tenido en abundancia Y en este camino, me he desenvolvido como yo he podido y no como han querido que yo sea Ya sea, de una forma u otra, la cosequeada me han llegado y me siento cansado de tanto caminar Tratando de buscar una respuesta, testa, 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 rudo, me llaman a menudo Y yo prefiero responder a quedarme mudo, hombre de mundo yo no soy, más sé que el arrapeo ¿Dónde voy? Y eso es lo que soy, un encico, mucha táctica que está en plena práctica Pobre caminante, que cansado va por las calles Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, que cansado va por las calles Pobre caminante, que cansado va El frío en las calles se busca de regazo La tristeza que detiene cada paso Estoy esperando algún milagro, aunque me canso, no quiero detenerme Si me detengo, cavaré mi tumba a la muerte Hay gente que duerme, su vida no cambia, porque ellos no quieren Yo solo quiero moverme, que me pasen cosas nuevas Para ser más fuerte, una historia diferente Que me sostiene, el cariño permanece El milagro de soñar, duro pega el sol en la cabeza Ser libre en los prados, buscando libertad Escapar y olvidar, dejar todo lo malo atrás Comenzar a amar, ilumíname, por favor mi Dios, acompáñame Quiero ser mejor, en este largo camino No olvidaré quien soy, ni de donde vengo yo Paso a paso, el tiempo no perdona Y el reloj marca la hora de llegar a un lecho Satisfecho por todo lo hecho Pero, no, no, no me quiero quedar Quiero mucho más lejos llegar Y en esta selva de cemento yo poder lograr Yo ganar la batalla Ser el vencedor de la medalla Solo con mi paya, la tarima estalla Y demostrar lo que podemos lograr Una actitud ante otras personas La intención, el mensaje Higienería base MC chileno, crache, pa' que cache En detalle, somos el ingrediente que falte Toda la noche y la tarde Creando música impagable Para no cansarme En este el gran viaje En este el gran viaje En este el gran viaje Pobre caminante Que cansado va por las calles Pobre caminante Que cansado va Pobre caminante Que cansado va por las calles Pobre caminante Que cansado va por las calles Pobre caminante Que cansado va por las calles ¡Qué cansado va! ¡Qué cansado va! Estrellas del porno de la pantalla chica Dejan fluir tus fantasías Con su pequeña y delicada len Sería que lo creería Como pan caliente se siente Mujeres ardiente Bitches a recoger el jabón A ponerse en acción Telón abierto y yo, yo, comienza la función Tantas nenas, morenas, muchachas Buenas pa' la cacha Que en una noche de pasión lo dejan todo Las sábanas mojadas La puerta abierta de su casa A más idiosas del cola Lesión de la transparencia y el sostén Brilla por su ausencia Martes, 11 pm Las cerdas dicen Las argentinas Y la chilena Echeme una cachita en mi cachita Buena bola Por lo duro De la CHP Todos los martes Hay que ver joder Hay que ver mover Asiáticas, miáticas, bitches El porto duro De la CHP Todos los martes Hay que ver joder Hay que ver mover Asiáticas, miáticas, bitches Check, check this out Check, check this out What the fuck, fuck, fuck Check, 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 check this out Fuck, fuck, fuck up Rosa, reza el rosario La hora es en el mismo canal Con la introducción Sensación, picazón Masterización Coge tu entrada Y vamos al apolo Veremos un buffet De pornografía Sofilia Necrofilia Sexo oral Anal y vaginal Hardcore Triple X Porno duro En segundos Del mercado ilícito Fas ilícito Yo Muévete una chela Si veremos a Pamela Mediando las nalgas Hagas lo que hagas No cambies de canal Asi que ya sabes Ves como cree y ves Pornografía A nacional categoría Y quien diría En cartelera La profesora indecente Sinceramente Es buena bola Coge lo duro Hermano van a dar alabanza Porno hermano Prende la tele Conchitumare Tiene premium Weón Yaguayú Tráete una cerveza Oye hermano Y que no se te olviden Los hydros O la media perra Conchitumare Weón Porno duro De la CHV Todos los martes Hay que ver joder Hay que ver mover Asiáticas Pláticas Bitches Porno duro De la CHV Todos los martes Hay que ver joder Hay que ver mover Asiáticas Pláticas Bitches Check this out Check this out Check this out Check this out Las caricaturas Me hacen llorar Las caricaturas Me hacen llorar Hey si Esto es MC chileno Como no yo Uno solo Jodiendo la tarima Uno solo Jodiendo esa tu prima Yo Un solo poeta Tapando chetas Sigando a metas Yo 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 Chilero De la Nambeguana Mando marihuana Yo Soy uno solo Como Spiderman O Superman Haciendo el trabajo sucio Como Columbo En mis asuntos Lo que hago Lo hago Porque es placer de dioses Me vale un pico Lo que piensen Pues es fácil Llenarse la boca Con palabras Después viene Me das lo mismo No me vas Ni me vienes Aquí me tienes Me viene a mi madre Vacilando aquí Soy uno solo En la guerrilla Y me siento Como un jesuita Parado en la calle Principal de un musulmán Yo No soy un kamikaze Pero MC chileno Hace lo que tiene que hacer Y muchas veces Ser raperos cuestionados Por mentes frágiles O débiles Por decirlo menos Yo Ni el mismo Elvis Para esta jarada Son las secuelas De hacerlo bueno Y hacerlo bien De hacerlo mío Men Es más música Bitch Así que jódete Jódete Uh 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 Yo Uno solo Jodiendo la tarima Uno solo Jodiendo esa tu prima Yo Un solo poeta Palpando tetas Llegando a metas Tapando chetas Silvio Y chilenos De la nambia Y guarda Quemando marihuana Oh yeah Aquí me tienes Frente a ti Si soy una decisión Más en tu puta existencia Soy un maldito virus Que remueve tu conciencia Soy como Sama Piladen Mis ritmos invaden Ok Es el sensei ¿Qué pasó? Yo Me cansé o no Yo sigo aquí Para ti Dando lo mejor de mí Un poco de mi mierda Vaciloneando ando MC chileno trajo Su traje de gala Me rajas Me rajo Me caigo Me paro Me miras Me cago En tu puta cara El holo Si usted la vende Conmigo Se las arregla Con mi abogado Soy como el Tony Caluga Que nunca ruga Sin duda Cuando te asalten Las dudas Pregúntale Al señor MC chileno Al micrófono Mi trono Te estrono MCs que vuelan bajo Dame la M La C MC chileno otra vez Así que jódete Jódete Cuando hablo estupideces Me gusta que me escuchen Me das mequitas Te sale una joroba Mamacita Hablemos de negocios Business Pues en mi cuadrilátero Te agarro con el látigo Es el moreno mágico Lógico No me jodas hijo Porque aquí Todos soñamos Con llegar a la gloria Ojo Denosla Yo soy como el Chapolin Colorado Que con el tiempo Yo cuéntame Edao Que no se da la mano Con raperos alumbrados Yo soy como Hermógenes con H Y cuando cache que Don Hoppe se escribe con H Aprenderás O prenderás Yo no se Pero se Que lo unico que cacho Es que soy uno solo Jodiéndome al mundo Jodiéndome a Stereo 3 Como la vez Men Es el señor Mousse de chocolate A ver si puedes con esto Al menos yo lo demuestro La sabrosura Lo nuestro Soy un moreno alegre Y XL es mi talla Men Uno solo Jodiendo la tarima Uno solo Jodiendose a tu prima Yo Un solo poeta Palpándote Tasticando a metas Tapando chetas Sitios chichirenos De ganan Berguana Quemando marihuana Oh yeah Quemando marihuana Marihuana Yo quiero la marihuanita Yo quiero una marihuanita Un pitito hermanito Un pitito hermanito Ya tú sabes Una vez más Mira que la marihuana Sabe que solo Depende La guerrilla Gracias Black Man Por haberme dado el gico Bang Bang Yo le saqué el Bang Bang Quedé como un pengen Comiendo de mis hay Chilena Me escondo la cola Con las baterías Más buenas Vale la pena Escucharlo Así que nena Vengan a menearlo Y esto gozarlo Así que a menearlo Hasta que salga el sol No temen más No Hasta que te haga un gol Ajá Tírame el guache game MC chileno Arrasando Tuna y da game Materia prima Condensada Latinas Piches Sudamericanas Como dulces bananas Anas Nanas Peruanas Morocha Colombiana Ecuatoriana Y Argentina Y las cubanas Premiendo los sabanos Culos calientes Con colales Con colales Con colales A la nena dele A la nena dele Un poco de super fiesta Y dos hopes Quiele Ya que huele Huele Ya que huele Huele Carnazada En la casa Así que mueve Mueve Nosotros nos damos La buena vida La tiro por siempre Y diga lo que diga Y que se asuste el liga Porque el chileno Dejó de ser una hormiga Que empezó Pertiéndole mano a su amiga Son las raíces que dices Que digo amigo Yo yo Oye muchacha Mueve la payacha Oye muchacha Y mueve Mueve Y la cachimba También Este es el son son Que provoca picazón Son los jefes De la guerrilla Directamente de la 19 Villa Como milenium show Es nuestro show Nuestro desplante Dale pa'lante Aguante Aguanta los cachetes Ya sabes Hombre chileno Ya viene a reventarte Tu belleza Que le echa pa'lante Póngale O a la tim Pro va a ser parlante Aguante Aguanta los cachetes Ya sabes Hombre chileno Ya viene a reventarte Tu belleza Que le echa pa'lante Póngale O a la tim Pro va a ser parlante Este es el flow hija Con mi compadre MCFiest Te desquiciamos Andamos Vaciloneamos Con mucho alcohol Y muchas nenas El flow latino amigo Así que muévete Escúchalo Siéntelo Puse y sudando Hasta las 6 de la mañana Y usted que se esperaba Que don en si chileno Tiraba la toalla Te dejo como quieras Cuando quiera Y donde quiera Pónete tu casco Que vamos pa' la guerra En el segundo round Te dejo nocao Señor Espermatozoides Oígame Escúcheme Reyes sudacas Con sabor lo hago yo Yo estoy acostumbrado Mi ritmo es rico Suave y con swing Así que Cómetelo Tomando vino y cerveza Con la muchacha Meneando la cabeza Vamos prendiendo los join Tom golpe nunca pega el rebotón ¿Qué pasó mi negro? No seas bobo Súbele el volumen a mi mierda Esto es rap Que mueva hasta la madre Teresa Así que reza, reza Latino say Latino say Latino say Latino say Hasta las 6 de la mañana Latino say Latino say Hasta las 6 de la mañana Aguante Aguante, aporta los cachetes Ya sabes El chileno ya viene a reventarte Su belleza Que le chapa alante Póngale O a las 5 lo vas a su balance Aguante, aporta los cachetes Ya sabes El chileno ya viene a reventarte Su belleza Que le chapa alante Póngale O a las 5 lo vas a su balance Mira a quien apareció Mira a quien apareció Mira a quien apareció Son los que prenden la guerrilla MC chileno una vez más Si me caigo me paro Si me preguntas yo te respondo Metas ya cumplidas Ya aquí no me hago el tonto Más adelante Bien un camino a seguir Algo más que dar Exigir Recibir Comprometerse No significa No hacer crecer Morir Todos los días La misma rutina Algo más Imagina ya La vida Es una ironía Es algo más que trabajar Por 40 años Y después lograr nada Absolutamente nada Programas de TV Donde se ve La balanza económica Jugando a ser millonario Mientras la otra cara De la moneda Expresa gritos Un poco de dignidad Ponte el cinturón de seguridad Porque aquí te voy a llevar Por un viaje vuelo desconocido Para muchos En cambio para otros La simple realidad Cotidiana Partiendo la manzana Cortando por lo sano Ironías De lo cotidiano Yo Ironías De lo cotidiano Cómo lo llamo yo Cómo lo llamo Ironías De lo cotidiano Un ser popérrimo No es tanto para esto Ironías De lo cotidiano Cómo lo llamo yo Cómo lo llamo Ironías De lo cotidiano Un ser popérrimo No es tanto para esto Ironías De lo cotidiano Camino Sigo y paro Medito Reflexiono Sentado ya en el trono Leyendo un condorito Pues bien Esto refleja muy bien La situación De hoy en día Y mira Mira Las palabras sobran Respeto a la memoria Pues más vale la escoria Conocida que por conocer Y yo prefiero ver Lo que mis ojos quieren ver Y a jugar por mis acciones Cometo errores Como cualquiera Más si quisiera dedicar mi tiempo Haciendo lo correcto Sería una ironía Porque ahí arriba Se ve el dinero Mientras saca abajo ¿Qué pasa? Siempre ya en la whatsapp En la pitilla Habría sido mejor Nacer y no crecer Pa' no ver lo que el mundo Me tiene que ofrecer Y es que simple Razona lo que digo Si no te gusta Bueno Entre gustos Estoy ya descrito Más me limito Hacer aquel vocero Derribando a poseros Es que irónicamente No saber apreciar Lo que el hip hop puede dar Ironías de lo cotidiano ¿Cómo lo llamo yo? ¿Cómo lo llamo? Ironías de lo cotidiano Un ser popérrimo No es tanto para esto Ironías de lo cotidiano ¿Cómo lo llamo yo? ¿Cómo lo llamo? Ironías de lo cotidiano Un ser popérrimo No es tanto para esto Estas son historias De dolor y de grandeza De alegría Y de tristeza Estudia Junio que frío mes También lo es para María La dulce niña Cuando pequeña Todo parecía Como un cuento de hadas Estudiaba en un buen colegio Todos sus privilegios Los tenía A sus dos padres Que la amaban La protegían Y la hacían sentir Como la más hermosa Pero El tiempo pasó Y como toda alma Buscó el camino más fácil Y así es como hace De la calle su lecho Noche tras noche Poniéndole el pecho En una esquina Del centro de Santiago Subiendo y bajando De elegantes autos Los billetes grandes Los billetes grandes eran su propio manto Y su conciencia Que le replicaban El camino de la ambición No es el mejor muchacha Tu vida vale más Que una simple cacha Y si rara vez Ocupaste protección Algún día aprenderás La maldita lección Y así el destino Se encargaría de traer A este mundo un ser Que nunca va a crecer Porque hace un tiempo Un doctor le aclaró Un hijo traerá Si ya no existe la huida Tú estás infectada Por el virus del SIDA Historias de un pasado No muy lejano Historias que del armario De mi mente han viajado Y se han creado Historias de dolor Y negadeza Historias 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 Un pasado No muy lejano Historias que del armario De mi mente han viajado Y se han creado Historias de dolor Y negadeza Historias de alegría Y de tristeza Ana era feliz Siempre soñó con casarse Tener dos hijos Ella quería Con el transcurso De los años Conoce a Manuel Con él se casa Y viaja De luna de miel A los nueve meses Después nace Javier La vida imagen de su padre El más amado por su madre El pequeño retoño Tan hábiloso Y tan gracioso Tan indefenso Y cariñoso El tiempo pasó Su padre pierde el trabajo Por malas tranzas Y que carajo Su sed de ambición Lo llevo por caminos Que nunca imaginó Siempre tenía Por qué luchar Por obtener el pan De cada día Al tres en cuatro Siempre sabatear El hombre ya aburrido De tanta mala racha Comienza a hacerse adicto Al alcohol Oh mi Dios Acá se comenzaba A llegar al col Su vida descarga De su mujer Rayos porque preguntaba Y de respuesta Recibía siempre Una bofetada Todo esto la cansaba Hasta que el día Menospensado El hombre ebrio Toma el niño Con la intención De lastimarlo Y la mujer Se le adelantó Tres puñaladas Por la espalda Y Manuel murió 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 Y se han quedado Y se han quedado Historias de dolor Y de grandeza Historias 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 De un pasado No muy lejano Historias Que del armario De mi mente Han viajado Y se han quedado Historias De dolor Y de grandeza Historias De alegría De tristeza De mi mente Han viajado Y se han quedado Historias De dolor Y de grandeza Historias De alegría Y de tristeza Historias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces estoy y a veces no, a veces sigo aquí y a veces voy allí, donde las papas queman. Yo no me quemo, sigo y digo lo que digo, solo es cuestión de lógica. Oh, 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 esta regia regina, muchas vaginas sudando, en una noche de locura bailando. Se arma el vacilón, muchas chelitas y mucha marihuana, harán que la mañana sea catalogada y marcada por la caña. Loco, se determina por las actitudes, todo lo que digo es todo lo que siento. Y no me valen los consejos de gente cantucha. Me escucha. Las vidas raras, se atacan pesares, ¿qué te está pasando? Limbos mentales, se están afectando. Muchos paraguas, yo te advertí. Sorrillo, MC Gireno El Pillo, Cadeto obviamente. Lo que hago mejor, joderme al MC cabrón. Y es que mi cerebro ya no reacciona, chanta la moto loco, si me desquicio me avisas ya. Mi cerebro llegó hasta el grado de locura y mi doctor de cabecera dice que no tengo cura. La locura se cataloga según el grado 2 al día y siento que mis días pasan, relajan, manjar pa' mis oídos es música buena. C-H-I-L-N-O-S-L-M-C, desde la muerte y hasta aquí, yo sigo así. Nena morena, toma, mueve las caderas, me deja ahí loquito, goloso me llaman, viejas calentonas, terribles retetonas, noche de locura en cabaret, gastando dinero hasta el amanecer, el veterano de la olla es la que una vez manda, ayayay. C-H-I-L-N-O, ya nadie te puede parar, es Life Life que fluye en lo internacional, con mucho ritmo, sabroso, para bailar, patatas tuya y Don Pope haciendo rap. C-H-I-L-N-O, ya nadie te puede parar, es Life Life que fluye en lo internacional, con mucho ritmo, sabroso, para bailar, patatas tuya y Don Pope haciendo rap. C-H-I-L-N-O al estilo de vida para vencer, jugando chido hasta el amanecer, desde tu barrio me puedes oler, como loco, como, 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 dancers. Ciertamente loco Como loco Si, ya ves más yo En mi chileno Por no estar conmigo De codicea En la casa en su 9 Representando la florida Patata estudio como loco Yo Como loco Cirano Producciones Ciertamente loco Oda a las chilenas Ay, ay, ay Oda A las voluptuosas A las tetonas A las culonas A las ruas Ay Chilena tonta, rica Chilena rica, tonta, rellenita Guachita y novio Ay, te tapo el chupo, guacha ¿Qué pasa? ¿Quién es el sabor? ¿Quién es rica, colita? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cuándo te pones? Esos pantalones Parece Que van a explotar Quizás No sé No estoy volviendo a loco Ya me patina el poco Morena Tú tienes el poder Diosa de los sueños De todo viejo verde Tu forma de ser Cautiva todo el barrio Cuando caminas Ay Moviendo la colita Con esa cinturita Oh, mi Dios Nadie te iguala Cuando vaya a la playa Canta, Gena, Baich Con ese pareo Eo, eo Y ese bikini tan chico Se pide entre tus nalgas Y el viento taíta Bien humecta Reina de las discos Lola No importa Oda a las chilenas A todas por igual Oda a las sureñas De alas del norte Igual 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 Oda a las sureñas No sé qué chucha tienes, cómo te mantienes Diosa carnal, amo tu sexo vaginal Siempre está mujer cuando baila y la mayonesa Se te explotan las presas, sabrosura es tu segundo nombre Nena, baila, esto es divertido Hay cuerda para rato, eres la bomba 4, oh sí Pero qué bonitas piernas, pero qué bonitas curvas Se nos pasó la hora aquí, mírame a mí Terrible chicharría del balón, you know, you know, you know Sexy, sexy, sensual, diosa, desplante, carnal Morena, latina, chilena, prodisiaca, campeona de la cama Vamos, muévelo, campeona de una sola, chilena eres la diosa Tus culpas son hermosas, tu pelo también Y tus ceros también, y tu colita también hay Yo pienso, hablo, cuál es el problema Juego con fuego, hoy no tengo dilema Hago lo que quiero, dentro de lo que puedo Camino, imagino, salgo de la rutina Prendo un cigarro, me siento y me relajo Me acuerdo en momentos, qué mierda No tengo un Mercedes, ni peces en mis redes Doy calidad como el hilo No soy tan fino como el pachino, sí Creo lo que digo y lo que digo no lo mido Hablo lo que creo y no me importa lo que diga la gente Pues, en este camino lo que importa es salvarse Conmigo y mis amigos Doy lo que soy por lo que vale la pena Por culos, por tetas, por chochas mojadas Me cago en la cara de lolos Mi vida se basa en hechos concretos No meto mis narices donde huele mal Si no te gusta lo que hago, pues puésame el culo Doy el uno, vuelta para atrás Que ha llegado la familia por rostar A patearte tu idiota trasero Rezo el rosario con rosa La hermana cachonda de Lolo Más lelo, mi rap no lo compares con nada Encuéntrame en mi casa comiendo carnazada Rimas business yo, esto es lo que hago Pase la cara de lolos, yo me cago Entro en tu cuerpo como intravenosa Cosa que rosa, la cachonda rosa Yo tiro más pinta que moco en la frente Sé lo que buscas y te lo voy a dar Con color, sabor, música, mi amor Amante de señora cuarentona Tetonas, cachonda, vacilo con mi gente Y me tomo un copete Hasta con el gato del vecino Yo soy feliz con lo que hago De vez en vez Pero me deprimo cuando escucho el estudio 3 Yo sé lo que digo, por lo menos lo creo Ríete nomás, sí, que en tu culo Yo voy a destrozar, sí Oda al hombre sentado en el guate Aquel con el hoyo como cráter Sí, oda al hombre que lee con Dorito Yo, oda a la mina que usa colales Pues tiene un gigante motivo Para ser la bitch del año Yo, mueve tu culo y fúmate a María Yo le echo la Juana por la tarde, la noche Y también en la mañana Las aventuras del hombre patraña Buena bola, bendito ritmo Bendita vea, bendita vea Ve la vela, da la luz de las velas Rimas Business, yo, esto es lo que hago Pase la cara del olor, yo me cago Rimas Business, yo, esto es lo que hago Pase la cara del olor, yo me cago Rimas Business, yo, esto es lo que hago Pase la cara del olor, yo me cago Rimas Business, yo, esto es lo que hago Pase la cara del olor, yo me cago Hoy, en Cinemayo, noche eterna, penetración en el cuarto oscuro Sexo y tamaño, Indiana Man, Nilo, posesión ardiente Locura entre las piernas, juega conmigo y la profesora indecente Con sabor yo, Patata Studio